Llegué a México fue como un amor a primera vista, fíjate lo que me pasó con la gente, con el país. Christian Bach. Hoy toca el turno de hablar de una de las actrices más elegantes del mundo del espectáculo y que tuvo un final a temprana edad, la inolvidable Christian Bach. Christian Bach nació el 9 de mayo de 1959, mejor conocida por su nombre artístico Christian Bach, aunque su nombre real era Adela Christian Bach Botino. En 1979, Christian Bach, después de su graduación como abogada tras 5 años de estudio, se mudó a México para hacer una carrera como actriz. Se dio a conocer que gracias al director y productor de cine de televisión Ernesto Alonso, comenzó a trabajar en pequeñas puestas en escena y en películas, hasta que ese mismo año obtuvo un pequeño papel en la telenovela Los Ricos También Lloran, lo cual marcaría un antes y un después en su carrera. Después de esta historia la veríamos en Verónica en 1980, Colorina, Soledad, El amor nunca muere, Bodas de odio, De pura sangre, Encadenados, Atrapada y bajo un mismo rostro, donde además fungió como productora de dicha telenovela, la última que haría como actriz en Televisa. Y en esta producción estaría también con Humberto Zurita, su marido, con quien no solo tuvo un bello matrimonio, sino también una mancuerna laboral increíble. Después de producir el éxito más grande de 1996 para Televisa, Cañaveral de pasiones, la pareja Humberto Zurita y Christian Bach, abandonan Televisa para formar parte del elenco de TV Azteca. El motivo, la muerte inesperada de Emilio Azcárraga Milmo. Al quedarse desprotegidos por completo, ellos deciden emigrar. La pareja Zurita Bach decidieron formar su propia empresa, Suba Producciones y dejar Televisa para moverse a TV Azteca y realizar telenovelas como La Chacala y Azul Tequila. Además del candidato, La Calle de las Novias y Agua y Aceite, en el año 2002. La telenovela solo duró dos meses y medio al aire, ya que TV Azteca se pronunció varias ocasiones que fue por los niveles de audiencia por su cancelación. Pero tanto Christian Bach como Humberto Zurita han declarado que se debió a la censura, ya que en esta historia hablaban del lesbianismo, corrupción en la política, la manipulación de los medios de comunicación y la violencia de género, temas que no le gustaron tanto a la televisora de la Jusco. Les pidieron hacer cambios y bajarle de tono en el libreto, esto debido a que algunos temas les parecían muy fuertes e incluso incómodos para Salinas Pliego. Ellos se negaron y abandonaron la televisora. Posteriormente a Agua y Aceite, que además cabe destacar, fue el último proyecto donde trabajó al lado de su marido Humberto Zurita. Christian Bach regresó después a TV Azteca en la telenovela Vidas Robadas, donde haría un doble papel, María Julia y María Emilia. Y en Telemundo realizó el éxito La Patrona, con el personaje de villana como Antonia Guerra, viudas de Vidal, y la impostora como Raquel Altamira. Su última telenovela, ya que la actriz Christian Bach padeció durante mucho tiempo una extraña enfermedad crónica degenerativa que terminó por arrebatarle la vida y que la retiró del mundo del espectáculo. A pesar de que nunca se tuvieron con claridad datos exactos de la enfermedad que le quitó la vida a la actriz argentina, se sabe que su padecimiento iba más allá, ya que le impedía moverse y trasladarse de un lugar a otro. No obstante, su familia siempre la quiso mantener alejada del escándalo, negando dicho estado de salud. Final inesperado Febrero 2019 Por medio de un comunicado de prensa, los cercanos de Christian Bach dieron a conocer la terrible noticia. La actriz había muerto. El comunicado de prensa fue impactante, ya que decía lo siguiente. Por este medio queremos compartir con ustedes una pena muy grande para esta familia. Christian Bach murió el 26 de febrero de este año debido a un paro respiratorio. Reza la primera parte del comunicado. Les rogamos, reciban esta noticia con respeto y cariño para poder así ser fieles a sus deseos y su comportamiento siempre respetuoso y lleno de cariño para quienes tanto la apoyaron a lo largo de su carrera. Asimismo decía, Hoy le decimos hasta pronto con un gran dolor en nuestros corazones. Hoy tenemos que seguir sus pasos y seguir adelante sin ella. Sin su presencia física, convencidos de que en ningún momento de nuestras vidas dejaremos amarla y tenerla en nuestra mente. Después de su muerte, Christian Bach dejó un gran legado profesional, pero también personal, ya que hemos visto los triunfos de sus hijos. Emiliano, por ejemplo, acaba de triunfar con una película en Netflix. Sebastian, por su parte, también triunfa en la reciente serie de la vida de Luis Miguel y en el juego de las llaves de Amazon Prime. Por su parte, Humberto Zurita publica constantemente fotos para recordar en redes sociales a su mujer. No obstante, en medio de rumores de recuperar su vida sentimental, con falsos rumores de romance con Kika Edgar o Kate El Castillo. Christian Bach, elegante, actriz, productora, simplemente inolvidable.